En el 97 lo visitó con Riff, en este 98 con Ataque 77. 30 años dedicados al rock. El señor Quebracho. Empecé con Banditas de Barrio a los 14 años. Sin visualizar nada, no es que digo, viste, dije quiero ser plomo o tengo escenario, nada, esas cosas no existían. Acompañando, por ejemplo, el show a las Trinzas de Oro, un año y medio con Juan Marcelo, por ejemplo, un año y medio con Víctor Heredia. Bueno, me fueron a buscar a hacer un par de shows con la máquina de hacer pájaros. Y me fueron a buscarme para trabajar con Seru. Que Seru ya había arrancado, yo era el 78. Que Charlie era y es buena gente. Creo que Charlie es un indiscutible y te guste o no, siempre es un punto para criticar o no, para lavar. Digo que es un punto de inflexión para muchas cosas, ¿no? Inevitablemente tenés que ser bueno al lado de Charlie, o si no sos el amigo, pero no trabajás con él. Que Charlie es un tipo talentoso que tenés que estar más o menos a su ritmo, ¿no? El loco es muy capo. Y Charlie nos elevó el nivel a todos. Vos querés una anécdota a toda costa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Charlie había estado un poquito mal en Bogotá. Se había intoxicado así un poco con un churrasco con ensalada que suele comer. Y fuimos a hacer un show a una discoteca y el muchacho tocó media hora nada más, el contrato era por una hora y, bueno, debía cumplirlo. Pero a la media hora se fue para afuera y estaba en el auto, ya para irse al hotel y apareció alguien de ahí del boliche y le puso así un revólver en el pecho y le dijo, te falta media hora de show, te falta media hora de show. Y Charlie dijo, bueno, ok, ya voy para adentro. Tocó 15 minutos más y se fue, te falta media hora de show. Sabía que si hacía las cosas bien, podía tener como una carrera de eso. En un fin de semana yo gané lo que ganaba en un mes y medio en la fábrica de termotanques y lava ropa. O sea, fueron casi 18 años, con algunos intérvalos, digamos. Gracias a eso, yo puedo estar agradecido a Charlie, a los Serú Girán, a todos, ¿no? He trabajado con Espineta, eventualmente con León. Hice todos los festivales de La Falda en Córdoba, que también con The Police, gente que llevó una banda argentina. Trabajé con El Gizmón, Tien, Meto Pascual, Gilberto Gil. Y Papo es un grande, Papo es un gran guitarrista, ¿no? Ya lo dice Viviquín, que también es una palabra muy mayor, ¿no? Divididos es mi banda favorita. Terminó esta tortura, disculpen la tos, Canalequi, muchas gracias. Gente de Uruguay, espero que me sigan recibiendo tan bien como siempre, cada vez que venga. Muchas gracias, arrivederci.